El diputado Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, aseguró que en su última y criticada visita a la Ciudad de México, el mismo día que se desarrolló una sesión solemne del Pleno en Real de 14, una institución médica le diagnosticó estrés emocional tras una serie de estudios. El Mijis indicó que este padecimiento derivó del arduo trabajo que realiza en su condición como legislador local, por lo que disminuirá su agobiante ritmo laboral para atender su estado de salud. Sobre la recomendación que en días previos le realizó el diputado Rolando Herbert para que solicite licencia a su cargo y atienda su salud. Carrizales Becerra mencionó que el fondo de esta recomendación tiene que ver con lo incómodo que le resulta a algunos legisladores impulsar temas como el del aborto. Yo creo que es lo que muchos quieren porque, como lo comentas, el tema es muy controversial, ha habido muchas movilizaciones, la iglesia se pronuncia, todos están… es lo que ellos quieren, que yo pida licencia para que este tema no se haga flote. El propio Herbert Lara, quien aseguró que el Mijis ha generado un retraso de labores legislativas, sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos, una vez más recomendó al legislador darles celeridad a aquellos temas que le generan una afectación a su padecimiento para que lo pueda superar. Simplemente lo sugiero por el tema de que hay tantos temas importantes que sacar en la Comisión de Derechos Humanos y si él está provocando un estrés y tiene este problema, bueno, esa era la sugerencia, pues ya que saquen el tema del aborto para que se desestrese. Por su parte, la diputada Paola Arreola Nieto, excompañera de bancada, le dio una sugerencia mucho más simple para aminorar su malestar. Yo le invitaría a que se vaya a un día de spa para que se relaje y tenga ganas de venir a trabajar. CN13 Noticias.